Música Tiene que señalarle a ella que tú y yo somos de la misma sangre Buena familia Música Déjame volar en tu piel, déjame que me vista con tu cuerpo Nos hicimos más ligero el equipaje de un destino que navega Fuimos parte del camino y del paisaje Siempre por la misma rueda Y pasamos por las mismas tempestades Somos hijos de una misma cicatriz Juntos pudimos sobrevivir Solo puede el amor Ir más lejos que el cielo No detiene el vuelo Cuando guíe el corazón Solo puede el amor Estoy esperando a que me respondan ¿Qué es por lo que tú no puedes seguir pasando sola? Mi vida, tú estabas aquí y yo creí que te habías ido a trabajar Mamá ¿Qué pasa? Nada, mi amor Tontería de Lugi Déjame estar madriando la conversación Acaba de decirme qué es lo que está pasando Acaba de decírselo, Esther Por favor, déjame sola con Mónica Tu mamá tiene cáncer de colon, Mónica Por eso fue que se desmayó en la televisión Por el efecto de la quimioterapia Tranquila, mi amor, tranquila Tampoco es que me queden dos días de vida, ¿no? ¿No tú pensabas decírmelo? ¿Eh? ¿Cuando estuvieras muerta? No lo veas de esa manera, Mónica ¿De qué manera tú quieres que yo lo vea, mami? ¿Por qué tú no me lo dijiste? No quería que sufrieras de antemano, mi vida Claro Claro, por eso era toda la intriga esa que ustedes tenían Que lo delío del dichoso testamento ese Mónica Mira, Lugi, cállate la boca Cállate la boca y vete de mi casa Déjame explicarte, Mónica Traté de decirle a tu mamá que se lo dijera muchas veces Díselo, Esther Dile si no es verdad lo que le estoy diciendo No tenía derecho, yo soy su hija Yo soy su hija, yo lo tenía que saber No tenía derecho Vete de mi casa, Lluís Vete, Lluís Vete de mi casa, Lluís Ya, mi amor, ya Ya, mi amor, tranquila Tú vas a entenderlo Mi amor, tranquila Ya, mi amor Tranquila 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 Ya, ya 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 Ay, ya 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 ¡Suscríbete! Puede que yo me haya equivocado, pero yo quería evitarte este mal rato. No quería verte sufriendo por mí. Nami, fuiste egoísta. Tenías que haberme dicho la verdad. No, mi amor, no es egoísmo. ¿Qué ibas a ganar sabiéndolo? Tiempo, mamá. Tiempo de estar contigo. Tiempo. Ese es el que vamos a disfrutar de ahora en adelante tú y yo, mi amor. No quiero verte lloriqueando por ahí por las esquinas. Mírame, mírame. El tiempo que nos quede, el que sea, el que sea. Quiero que lo vivamos feliz, sin sufrimiento, sin drama, ¿eh? Disfrutando de tu trabajo, yo del mío, bailando, cantando como cuando eras niña. ¿Te acuerdas? A las cosas que son feas pones un poco de amor y verás que la tristeza va cambiando de color. ¿Te acuerdas? Pequeño. 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 Te amo, papá Yo también, mi gente. Ya. Oscarito. Oscarito, mi amor. Vamos. Oye, levantate, dale, que tu papá te va a llevar. No, no voy a ir a ningún lado, mira. ¿Por qué no tienes clase? Voy a pedir licencia. ¿Que tú pediste licencia? ¡Estoy harta! Desde el primer día dije que esto iba a pasar. Eres un desconsiderado conmigo y con tu padre. Pero yo no sé por qué tienes que ponerte así. Mira, lo gritando no se va a resolver la cosa, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Y cómo se va a resolver según tú? Dime, porque tu hijo no tiene ninguna intención de seguir estudiando. Está haciendo lo mismo que cuando dejó la carrera de psicología. Que yo matriculo después. Confíen en mí, no me traten más como un niño chiquito, por favor. ¿Está bueno ya? Ay, Oscarito, por tu madre. No digas más mentiras. Te lo dije que esto iba a pasar. Te lo dije. No le tenías que haber dado el dinero para comprar la dichosa máquina esa de hacer música. Milagro, no liga las cosas, ¿eh? Yo hice lo que todo padre hace con su hijo. ¿Ayudarlo? ¿Ayudarlo? Pues mira, mira tu ayuda ahí, mira. Pipo, mira, a mí me gusta la carrera. Yo la voy a terminar. Es solo un año, ¿ok? Ya. Quiero reunir algo de dinero. Después yo la termino, por favor. No, pero Oscarito, vaya, si es por... Yo siempre he dejado lo que tú necesitas, ¿eh? No me digas ahora que tú dejaste la carrera por el cabrón dinero. Bueno, es más, mira, regresa a la universidad y yo te doy una mensualidad y tú me dices que es lo que necesitas. Pero que no es eso, papá, no es eso. Claro que no es eso, Jesús. Tú no te das cuenta que no quieres seguir estudiando. Se parece hijo de tu hermano José. Tú lo que quieres es terminar de custodia en un almacén, ¿verdad, mi vida, como tu tío? Dímelo, dímelo para yo desengañarme, ya. Discúlpame, Leonardo, es que anoche tuve guardia y estoy muy cansado, ¿sabes? Pasa por mi oficina que te voy a liquidar los días que has trabajado y te vas. Lo siento mucho. Pero tienes que irme. Mira, primero, no me comparen. Segundo, como DJ me va súper bien y puedo ganarme la vida. Y mi tío jamás va a tener el dinero que tengo yo ahora mismo. Pero eso no es una carrera, hijo. Cuando la musiquita esa pase de moda, a ver qué es lo que tú vas a hacer. Dime, porque tú no sabes hacer más nada. Mira, ya yo les dije que el año que viene yo vuelvo a matricular. Es solo un año, pipo, que quiero reunir algo de dinero para casarme con Mónica y hacerme un cuartico aquí o allá, pero con estos truenos mejor me voy para allá. Pero tú no nos dijiste que querías construir. Claro que no, Jesús. Tú no te das cuenta que eso es otra mentira más de él. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué daño le habré hecho yo a esta vida para merecer esto! Milagro, por favor, no dramatices, vieja. ¡Ey, ey, ey, momentico, sin falta de respeto! No le hables así a tu mamá. ¿Eh? Y tu mamá tiene razón. Y si no, mírate en el espejo de tu padre. Que por no estudiar, se tiene que meter casi 24 horas detrás de un timón para traer algo de dinero a esta casa. Ay, pipo, mejor no hablemos de ese tema, porque tú estás mejor que mucha gente que yo conozco que fueron a la universidad. Pero eso no es eterno. Eso va a cambiar. Y tener un título te va a dar tranquilidad en la vida. Sí, y además está tu realización personal, compadre. La gente te va a respetar, chico. Ya, ok. Porque la licencia está pedida. Y eso no tiene marcha atrás. Ahora, además, mamá, tengo dos. Dos asignaturas suspensas. Así que como quiera, hay que esperar el año que viene. Lo único que les pido es que no lo cojan ahora como tema y estén ahí, 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 ahí arriba uno. Ni que me lo estén sacando a cada rato. Mejor me voy para tu cuarto, lo que tengo que hacer. Ay, Jesús. Qué distinto hubiera sido todo si me hubieras hecho caso, aunque sea una sola vez en la vida. Sí. Bueno, me equivoqué. No, no me di. Metí la pata, chica. Me voy a trabajar. Pia. Yo creo que no es bueno. Que nos rebajen el dinero que tenemos que pagar en el círculo de abuelos. Mira. Nosotros tenemos dos hijos que pueden entre los dos pagar el dinero completo entre los dos. Mira, nosotros somos dos viejos. Que tenemos una chequera que da risa. Sí. Y precisamente, hacemos eso para aliviar sobre todo a José, que es el que menos gana. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero a mí no me parece correcto. Yo voy a hacerlo porque tú lo dices, pero no, no me parece bien. A mí lo que no me parece bien es que José tenga que estar rompiéndose las manos en ese trabajo cuando leo un muchacho inteligente y preparado que pueda hacer otro trabajo cualquiera. Chica, cuando yo trabajaba en el taller reparando trenes, ¿tú nunca te quejaste? Porque tú eras grande y fuerte. ¿Era? Sí, porque ahora lo único grande y fuerte que tiene es el bastón. Déjame volar en tu piel Deja que me vista con tu cuerpo Si no de veras me muero Déjame correr al paso de tu cintura Solo puede el amor Ir más lejos que el cielo Ir más lejos que el cielo Ir más lejos que el cielo Buenos días Buenos días Hermano, yo necesito hablar con el director de aquí de la emisora Estoy buscando trabajo Compadre, ya todas las plazas están llenas ya Yo ocupé la última plaza que quedaba vacía No, no, no Yo estoy buscando trabajo como locutor Ya, me llamo ahí al director de aquí de la emisora Este, suba, suba Que yo voy a hablar con su secretaria Para ver si él lo puede atender Suba, suba Dígame, Alonso Sí Ajá Bueno Y ella Ya que el teléfono le ha apagado Ya Bueno, yo la vi por la mañana temprano Supongo que si ya para el trabajo A ver, me hubiera gustado asírselo yo personalmente Pero es que no quiero que pierda el tiempo Si quieres yo le doy el recado, ¿eh? Yo se lo doy, claro Sí, sí, sí Dígame Vino un señor a ver la casa Está interesado en comprarla y se la voy a vender Sí, claro Sí, sí, yo entendí, yo entendí Por favor, dígale a Carmen Que a más tardar en 15 días Ya yo estaría haciendo los papeles de la venta Que se vaya buscando otro alquiler Sí, yo le digo, Alonso, sí Yo le digo Sí, hasta luego Buenos días Eh, qué tempranito Eh ¿Pasó algo que tienes en esa casa? Sí, pasó Ay, no me asustes ¿Quién se murió? No se murió nadie, mamá Todos tienen que ser muertos Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Qué odio, Alonso Es que yo no entiendo, profe ¿Por qué es que me ha hablado tan bien De la amistad que hay entre ustedes? Yo tampoco lo entiendo, la verdad El cambio ha sido de la noche a la mañana Es verdad que Oscar es un muchacho inquieto Que es haranero Pero es muy inteligente Y yo sé que le gusta la carrera Algo tiene que estar pasando Porque es que tiene un desinterés Que parece que no le importa En lo más mínimo estar aquí ¿Y usted cree que tenga algo que ver No sé, con alguna mala influencia Alguien con quien él se esté juntando? No, no sé qué decirle, la verdad Yo siempre lo veo con los mismos muchachos Yo pienso que lo mejor es que se pase Un año entero de licencia Alejado de aquí ¿Y eso para qué? Para que piense Para que decida Si es esto lo que él quiere Para que decida lo que va a hacer con su vida Yo no sé qué se piensa la gente, compadre Ahora el directorcito es Cuestionando mi talento Yo si soy un locutor capacitado, mi hermano Algún día me va a tener que pedir disculpas ¿Sabes? Sí, claro, claro Se te nota por encima de la ropa Con la risita Con la risita esa ¿Tú no ves que tú eres un simple custodio? ¿Eh? Que está cuidando este lugar Dale, sigue, sigue anotando ahí en la libreta de incidencia Sigue, dale ¿Ya los muchachos se fueron? Sí ¿Cómo? Me fue la Catalina anoche Menos mal que lo reconoce Imagíname tú Mis tope son dos Y me tomé cinco Y mi tope se llama Pedro Y tú lo sabes Baja a la guardia Ya yo te pedí disculpas Por traerlo a la casa, no Rigoberto, ¿pero cómo a ti se te ocurre invitarlo? Sabiendo el odio que yo le tengo a ese hombre Que yo no lo invité Que se apareció solo así Además, yo tampoco sabía que ustedes me iban a hacer una fiesta sorpresa Y si lo hubiera sabido mucho menos, le hubiera dicho que viniera Ay, claro Y vino a fastidiarlo todo, como siempre Ese no se merece ni la tierra que pisa Rosa Yo sé que a la ti no te cae bien Pero no tenías que haberlo votado así Él pasó por aquí nada más a felicitarme Ah, ¿estás hablando en serio? Rosa Yo sé que lo que hizo mi hermano está duro Ah, porque esa es la palabra que se te ocurre Duro Y si hubiera violado a tu hija, ¿eh? ¿Cómo tú hubieras reaccionado? Mira, no me fastidies, Rigoberto A mil kilómetros lo quiero de mí y de mi familia Yo no he dicho que esté bien Lo único que estoy diciendo De que él pagó por lo que hizo Y está arrepentido por eso Bastante tiempo que estuvo preso Toda la vida Debió estar toda la vida Porque pagó por una Pero yo estoy segura que violó a otras mujeres Un momento Adelante ¿Se puede? Sí, Pedro, paso Pasa algo, doctora, ¿no? Si usted quiere, ¿puedo venir otro día? No, no Tranquilo, paso Es que estoy en cojo Con la alergia revuelta en estos días Voy a tomar un antihistamínico Siéntese Siéntese Doctora, ¿usted recuerda Que le decía que estaba teniendo problemas con mi esposa? Ajá El asunto es que Es que es un poco delicado Delicado como Es que mi esposa no es exactamente lo que yo pensaba ¿Y qué usted pensaba que era, Pedro? A ver cómo le explico Cuando ella y yo estamos Ella Me pide Que Que yo haga cosas que Que para mí es demasiado Me propone cosas que Que para mí son Son una cochinada Y yo por supuesto Me niego Y Y ya Y entonces ya No puedo seguir Entonces todo se termina Más o menos Cuando yo Me pongo así Entonces Ella trata de cambiar las cosas Y hacerlas de otra manera Pero Ya yo no funciono ¿Desde cuándo le está sucediendo eso a usted? Desde hace un tiempo Pero Al principio Todo era normal ¿A qué usted le llamó normal? Doctora A lo mejor soy yo el del problema Fíjese Es que A ver Yo soy el chapado de lo antiguo Y Mi esposa Es mucho más joven que yo A mí ella me gusta Me gusta mucho Y por eso No quisiera que la relación Terminara por mi culpa A ella le gusta Que yo la coja Y que le dé Disculpe Ya lo puse en silencio Para que no nos molesten más La decía Doctora ¿Usted alguna vez Ha pasado por una situación parecida? Yo lo único que sé Que Pedro Lo hizo Pagó por eso Está arrepentido Y no lo ha vuelto a hacer de nuevo Mira Rigoberto Yo puedo entender Que es tu hermano Y tú lo quieras perdonar Pero fíjate lo que te voy a decir Cuantas veces venga a esta casa Lo voy a votar Estás advertido Rigoberto Lo voy a votar No Pedro Nunca me ha sucedido algo así Y en cuanto al tema de su mujer Todo lo que me ha dicho Es totalmente permisible Pero los dos tienen que estar de acuerdo El acto sexual Es totalmente consensuado Entonces usted cree Que el culpable soy yo Lo primero que tiene que hacer Es quitar La palabra culpa O problema de su mente Y ya se terminó el tiempo Nos vemos dentro de 15 días Vaya a la recepción Para que le den su turno Gracias por escucharme doctora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Podemos dejar eso atrás Además Tú sabes muy bien que a mí no me gusta Que estemos disgustados Mi reina Ni a mí tampoco chico Entonces Perdóname lo que le hice a la gorra Yo te prometo que te voy a buscar otra Nada Se queda así como está Porque me gustó Como usted la dejó Después del baño elegía Que le metiste No te rías No te rías No te rías Yo te quiero tanto Perdóname No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa? Hey, ¿y eso tú por aquí? Bueno, es que hacía tiempo no se veía nada de ti. Desde que terminamos más nunca te vi la cara. Siéntate. Recuerda que fui tu novia bastante tiempo. ¿A qué viniste? ¿Y tanto me conoces? No, no te sientas mal. Mejor imagina que soy buena leyendo la mente de las personas. Ya. Y sí, me va bien. Mañana termino la grabación del disco. Me alegro mucho. De verdad. Gracias. Patrick. No pienses que no me interesan tus cosas. Si después de todo no te llamé fue porque pensé que era bueno para las dos distancias, ¿no? Tranquilo. Que no tienes que darme explicaciones. Y mucho menos pensar en mí. Entonces, ¿a qué viniste? ¿Esos golpes son aquí? Sí. Es mi novio que está arreglando el closet. ¿Cómo? Tenía que haberte visto la cara. Al parecer soy buena me entiendo. No, pero lo que pasa es que me sorprendí de que tan poco tiempo ya tengas un sustituto. ¿Qué? Ni comes ni dejas comerte. Bueno, está bien. Hablemos en serio. ¿Qué pasa? Es el Yeti. Está en problemas. ¿Con qué? Con todo. Con Mónica. Con la universidad. Y lo peor de todo es que... Está consumiendo droga. Ah, ya. Y tú vienes a hacer lo mismo que Mónica, ¿no? ¿Qué cosa? Mónica estuvo aquí para culparme. Porque el Yeti estaba faltando a la universidad y había suspendido dos asignaturas. A pedirme que no me cubriera más en los trabajos que he llevado. Y ahora vienes tú a culparme de que se está drogando, ¿no? Yo no vengo a culpar a nadie, Patricia. Si estoy aquí es porque necesito que me ayude. A veces el Yeti se enfoca y recupera la universidad. Tú sabes el carácter que él tiene. Silvio, al Yeti no le gusta la biología. O al menos no tanto como la música, me lo ha demostrado. No se empeñen más en que termine una carrera que no le gusta. Bueno, ok, ok. Vamos a suponer que tú tienes razón. ¿Qué me dices de la droga? Eso sí es un problema mayor. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero hablar con él. Pero por favor, necesito que tú lo hagas por tu parte. Tú sabes que el Yeti te quiere y te respeta. Está bien. ¿Quieres un poco de café? ¿O bu? No, café. Qué bueno que llegaste. ¿Qué pasó? Necesito hablar contigo de algo muy importante. ¿Pero personal o laboral? Laboral. Hoy estuvo en consulta un paciente. Ese hombre que siempre tiene algo que no me gusta. No sé, me dejó preocupada. ¿Se propasó contigo? No, pero me estuvo contando cosas sobre su vida con un nivel de detalles, una morbosidad, no sé. No me gustó. ¿Cosas íntimas de él? Sí. Pero lo que me decía parecía que no había sacado más de una película erótica que de la realidad. Ay, no me gustó ese hombre. La verdad es que no me sentí bien. Bueno, si lo que tienes es una sospecha, lo podemos ver entre las dos la próxima vez que venga. ¿Te parece? Te lo voy a agradecer, la verdad. Ay, no sé si Silvio te comentó que se va a atender conmigo. ¿Estás al tanto de eso, no? Eh, sí, sí, él me lo dijo. Ahora voy a seguir que tengo pacientes esperando. ¿Y me mantienes al tanto? ¿Te lo voy a decir? Sí, sí. ¿Qué dice Mónica de todo esto? No, a Mónica yo no le he dicho nada de la droga. Sé que se va a molestar mucho. Es capaz que lo deje. ¿La psicóloga? Es la primera que debería entenderlo. Ayudarlo. ¿Estará ahí para él? Es ironía, ¿eh? Mónica se cree perfecta, Silvio. Se pasa la vida viendo los defectos de los demás menos los de ella. Y ahora mira, en casa del herrero cuchillo de pago. ¿Y yo pensando que era tu amiga? No, Silvio. Esos son tus amigos, que yo tomé como míos. El único que de verdad ha demostrado ser mi amigo y ha estado ahí desde que nos separamos es el Yeti. Porque Armando ni siquiera me ha llamado. Bueno, ¿y lo hiciste tú? Bueno, bastante te demoraste tú en hacerlo. Mira, Patricia, vamos a dejar la conversación aquí ya. Por favor, habla con el Yeti. Aconseja. Patric, ya terminé. ¿El Rubén? ¿Cómo estás? ¿Tú estás trabajando aquí? Sí. Ya. Mi papá me comentó que ya no trabajas con él. ¿Y no te contó más nada? ¿Qué cosa? No, nada. Que no me dio el valor suficiente. Le pedí un aumento y no me lo dio. Y ahora estoy trabajando por mi cuenta. Es eso. ¿Crees que podamos hablar un momentito? Yeti, en otro momento. Ahora no quiero. Mira, te juro... Por favor. Otro día. Ahora no. A ti te pasa algo. Y no tiene que ver conmigo. No me 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 tiene que ver conmigo. Mira. Yo sé que hice una pila de cosas mal. Yo lo sé. Pero en una situación así... Déjame estar contigo. Déjame apoyarte. Quiero irme de aquí. Ay, mija, menos mal que apareciste. Pilo estaba como loco esperándote. ¿Me quita un poquito de agua? No, no, gracias. Ay, ¿qué pasa? Ustedes me están asustando. A ver, Alonso quería que tú supieras... Bueno, que va a vender la casa. Ay, Dios mío. Pero, pero te dijo qué tiempo tengo. Quince días. ¿Cómo? No, no, él no me puede hacer eso a mí. Él me dijo que como mínimo yo iba a tener, no sé, un mes o algo así cuando él vendiera la casa. ¿Ahora qué hago yo? ¿Para dónde me voy? Ay, pero no te pongas así, camisita. Es que la gente es muy desconsiderada, Andrea. Lo único que le interesa es resolver su problema y punto. Que se jodan los demás. Pero tú no tenías para dónde ir, o sea, un lugar. Claro que no, Pilo. ¿Para dónde me voy a ir? Si yo lo único que tengo es el trabajito ese que... No, y ahora tengo que salir por ahí para allá a ver dónde encuentro un alquiler que sea asequible a mi economía. No, pero Pilo te puede ayudar. ¿Eh? Sí, se conoce a todo el mundo aquí en el barrio. Seguro que te consigues algo. ¿De verdad? Sí, claro, claro, claro. Te ayudo, por supuesto, claro, claro, claro. Nada, salimos en la bicicleta y vamos a recoger el barrio hasta que parezca algo. ¿No hay mucha molestia? Claro que no. Gracias, la verdad. Yo creo que ahora se voy a agregar un poquito de agua. ¿Un poquito de agua? Sí, por favor. Está bien. Gracias. Déjame correr al paso de tu cintura Como colinas de espuma blanca y finura De paso quiero robarme tus ojos Pa' que me llenes el alma con... Esto no debió haber pasado. ¿Por qué no? Yo no estoy segura de querer seguir una relación contigo, Oscar. Dime, Yeti. Las cosas están muy diferentes para mí Y tú sabes que yo así no funciono Además, todo lo que pasó con mi mamá Mira Discúlpame por como traté a tu mamá Yo no sabía que ella... No quiero hablar de eso Por favor, no quiero Si quieres Nos vemos mañana y conversamos mejor Ahora quiero irme a casa Y estar con mi mamá ¿Quieres que te acompañe? No 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 que he trabajado contigo, a Rubén. ¿Qué te dijo? Que tú no lo valoraste lo suficiente, que se va a trabajar solo, que así va a ganar más dinero. Eso te dijo. Pero ya que hay gente malagradecida, con lo que yo ayudé a ese muchacho. No, 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 pero no vas a luchar con eso. ¿Cómo te vas con Tania? ¿La cosa es en serio? No te puedo responder. ¿Por qué lo preguntas? No, 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 como la veo aquí en la casa bastante. ¿Te molesta? Todo lo contrario, para nada. Un clavo saca a otro, ¿no? Silvio, ¿qué vas a hacer con tu trabajo? ¿Tania te contó? No. Yo fui por el hospital para darte una sorpresa. Me tuve que enterar por un compañero tuyo. Disculpa, me vio. Yo no quiero preocuparte con mis cosas. Ya bastante tienes tuya. Quiero que me cuentes con calma qué fue lo que te pasó en el trabajo. huele a peligro, el solo hecho es sentirme a conversarte con el pretexto de que de algo quiero hablarte. Esa felicidad que tú tienes, esa contentura ¿a qué se debe? ¿Tú dejaste la dieta? Chico, pero qué sangre pesado tú eres. Hazme el favor y déjame tranquilo, Gerardito. Es que cuando tú te pones así a cantar y te pones romántica y te compras pintura y ropa y todas estas cosas que eso que tú le estás echando el ojo a quién a mí tú no me engañas. Pero mira que tú eres bobo, chico. ¿A quién? No es nada de eso. Lo que pasa es que uno no se puede dejar caer y no quiero que Tony piense que me derrotó. ¿Es eso? Claro. ¿Qué otra cosa iba a ser bobo? No, nada, nada. Yo aquí pensando. Ay, Gina. Mira. Me voy. Chao. Que te vaya bien. Hola. Jesús. ¿Cómo estás? Oye, ¿tú crees que mañana a las 10 de la mañana me pudieras dar un viajecito? Es que tengo que hacer unas gestiones y me gustaría que fueras tú. Sí. Está bien, no hay problema. Yo espero aquí. Hasta luego. Gracias. Chao. La amiga me contó que de algo quiero hablarte. Ya Mirka me contó que él mismo le dijo lo que me pasó en el salón. Sí. Lamentablemente me tuvo que enterar por un tercero. Porque tú te fuiste y ayer no viniste a trabajar. Es que no sabía cómo enfrentarlo después de todo lo que hice. Silvio, ahora resulta que eres tú el que decide cuándo venir a trabajar y cuándo no. Te advierto que tú tienes una responsabilidad aquí. Y que con el primero que tenías que hablar era conmigo. Porque yo soy tu profesor y tu jefe. Oye, usted tiene razón, profe. Yo soy un irresponsable. Es por eso que quisiera que no me malinterprete lo que le vengo a pedir. Quiero la baja. No puedo seguir la especialidad. Bueno, ¿y dónde está la caja que tengo que llevar? No hay ninguna caja, Jesús. Soy yo que le tengo una sorpresa. No, no, Mónica no me va a atender. Lo va a hacer otra especialista. ¿Y eso por qué? Pero la incertidumbre es peor. ¿No te das cuenta? ¡Habla! Solo puede el amor Ir más lejos que el cielo No detiene el vuelo Cuando guía el corazón Solo puede el amor Solo puede el amor Solo puede el amor Solo puede el amor Ir más lejos que el cielo No detiene el vuelo Cuando guía el corazón Solo puede el amor